...deleven... ...hay dos vuelos, les considero despegue... ...viraje izquierda... ...en PMT y... ...cuantitla... tres mil pies... ...posterior despegue... ...provisita, solicita... ...experme, charlie... ...como firmado... ...pista cero uno... ...viento trece cero grados... ...huego ocho dos... ...autorizado a despegue... En cuanto a la montaña, se le confirma, ¿cómo podemos ir al despedirte? Mediente, ya le contemos, ¿no? Mediente, 224, pues, directo a Montería, a los varones del poble, este directo a la provincia de Martín, ya tenemos que explicar mancha de la venta, el varón del despedirte, se podría pegar al despedirte, ¿sabes? Sí. ¿Abre mancha? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!